Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contal, estamos en Logros Televisión, estamos en el Coliseo Luis Ignacio Álvarez, de mi patria chica de Guadalajara de Urán, que tiene el evento principal, este campeonato nacional, Interligas e Interclubes de Caracas, el profe campeón, John Jairo Cardona, campeón con valles, seis oros, cinco platas, seis bronces, es una muy buena cosecha, profe, felicitaciones, bienvenido. Bueno, gracias, como ya lo dijeron, hemos salido victoriosos de este torneo, que era muy importante para nosotros, porque es la antesala mundial de equipos que va a ser en Guadalajara, en Pamplona, España, y también estuvimos en el clasificatorio a juegos bolivarianos del Bicentenario que van a realizar en Perú, donde la mayor cuota de selección Colombia va a ser el Valle del Cauca. Siempre mostrando el poderío del Valle del Cauca, pero ya quedó definida, tanto para un evento como para el otro, ya selección colombiana? Sí, definitivamente ya quedaron definidas las selecciones para estos dos torneos que son tan importantes para el karate colombiano. Bueno, ¿qué sensaciones quedaron, profe, después de esa cosecha de medallería? ¿Era lo previsto o por ahí quedó faltando algo? No, no, no. Digamos, dentro de la proyección era lo previsto, pero tuvimos oportunidades en ganarnos todavía dos medallas que se nos fueron. De todos modos, el resultado es muy satisfactorio y gracias por el aporte que está haciendo y el trabajo que está haciendo coordinado entre Indervalle y la Liga Valle del Cauca de Caracas. Profe, ¿les da la oportunidad a este campeonato también de mirar a los jóvenes, esta nueva cantera, esta nueva generación? Sí, eso es una cosa importante porque estamos también en la antesala de los Juegos de la Juventud, donde nosotros vamos a hacer presencia en la ciudad de Manizales. Y también tenemos tres clasificados para Juegos Panamericanos de la Juventud para el próximo año. Bueno, esas son muy buenas noticias. Pues, profe, nos alegró saludarlo y de nuevo la felicitación. Estos son los frutos de un muy buen proceso, un buen trabajo que llevan ustedes desde la Liga Valle del Cauca de Caracas. Listo, gracias por esta oportunidad de poder manifestar estos resultados y que la gente sepa que se está trabajando por el deporte vallecaucano. Un deportista más, un drogadicto menos en la calle. Muy bien, ahí están las noticias positivas del karate en Logros para Contar. Bien, bien, bien. ¡Suscríbete al canal!